Pero, ¿qué sé yo? No sé, me dijeron, llama a esta chica, es re fantulla. Escuchame, Vanessa, ¿sos de mi rodada? ¿Sos de mis rodadas que me quieren? ¿Cómo? ¿Sos una gordita enamorada de mí? Sí. Sabina. Porque yo sé quién es. Bueno, bueno, yo también voy a estar llamando a familiares míos para... No, 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 no es un familiar. Ay, sí, 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 sí. Se ha entrado en incomplicidad, se ha entrado en incomplicidad. Vanessa, mírame. Esto no se hace, esto no se hace. Me siento hundido, estoy pasando un momento de mucho calor, mucho calor. Como sea, sos una televidente más, me alegro que nos estés mirando. Cortale, cortale. Bueno, Vane, te mandamos un beso. Vanessa, tenés que empezar como a salir con, ¿cómo se dice? ¿Megáfonos? Sí, no sé, corta. Sí, por la calle. Beso enorme. Bueno, pero no me dijeron dónde era. ¿Cómo lo conozco, Barassi? No, no, no queremos saber, querida. Ay, 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 ay. No queremos saber. Esto es un programa de espectáculo, chico, me parece. ¿Qué es la nutricionista? ¡Uy, Dios mío! ¡Un beso enorme, Vane! ¿Quién es? Hola. Ahora sí, escúchame, tengo que hablar con vos. Escúchame. Es una historia mucho más graciosa de lo que está para... ¡Ah, no sé qué decir! Bueno. Otro tema. Quiero hablar de algo con vos. Sí, querida. ¿Vos te conquistaste a Vanessa? Chicos, los gordos tenemos esto. Todas las gorditas que son del interior mueren por nosotros. Hay algo en mis senos, en mi falta de cuello, que les parece muy atractivo. Y de repente pasa, y hay que dejar que pase, chicos. Es una prima, chicos. A mí me da muy Don Johnson, ¿sabes por qué? Por la remerita. Yo lo que quiero... Les voy a decir algo y de verdad lo voy a decir. Así como yo estoy pasando un momento incómodo, me parece oportuno. Necesita muchos consejos para el lugar que está ocupando. Necesita asesoramiento en cuanto a su imagen, en cuanto a su rol de conductora. Así que la producción y mi persona hemos preparado un consejo muy importante para vos, Dalia. Ah, bueno. No sé si estás esperada, pero bueno, a verlo. Por Dios, por Dios. Cuando Dalia me contó que iba a hacer este programa con Garazzi... Garazzi, Garazzi se llama, ¿no? Le dije, fíjate, con tal de que no estés en casa, hacelo por mí. Por suerte, ayer no lo vi, pero la madrugada encontré la repetición y no pude dormir. Tuve pesadillas. Fue difícil, la verdad que fue difícil. Algunas personas me dicen, fíjate, Dalia debe andar con Garazzi. Garazzi, Garazzi se llama, ¿no? Es un chupo fuego, realmente. Lo que me preocupa es el programa. Decirle programa es una exageración, porque el programa de televisión es otra cosa. En la televisión argentina hubo grandes programas. Asados de la bondad, finalísima, domingos para la juventud. ¿Y a esta mierda le dicen programa? Si tuviera que calificarlo con una palabra, viste que cuando vas a una parrilla podés comer entraña, podés comer tirasado, bueno, vacío. Sí, yo estoy apurado, no quiero perder más tiempo en este programa. Mucha gente me decía, che, está tu mujer en la tele, y yo empecé a decir, no, no, es una piba que se parece mucho, tratando de evitarla. A Garazzi es un... A veces viene esta casa. Siempre está cantando en Bermudas todo el tiempo. Se hace el agitado, se hace el bailarín, el cantante. Teto Rinaldi me parece como una dupla central de un San Lorenzo de los 80.